Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Hola, soy Rosy Rivera. A veces flores, cuando me conviene. Soy la hermana pequeña de Jenny Rivera. Estoy casada con Abel Flores y tengo dos niñas hermosísimas que amo con todo mi corazón. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Mi hermana dejó muchas cosas valiosas. Yo no amo el dinero, pero sí amo a mi hermana. Antes del 9 de diciembre, antes de ser albacea de mi hermana hermosa, mi vida era completamente diferente. Privada, calladita, calmada. Un trabajo normal de 9 a 5. Yo no quería ser cantante. Yo quería estar detrás de la cámara, tal vez haciendo producción. Y ahora la vida es completamente diferente. El 9 de diciembre de 2012. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual en Estrella TV para darles la noticia de la cual todos estamos muy pendientes. El mundo sufrió una gran pérdida. Perdimos una estrella, un artista, la mejor cantante de regional mexicana. Perdimos una gran mujer, cinco hijos, perdieron a una madre. Y yo perdí a mi única hermana. Con todo el dolor que nos trajo el 9 de diciembre a todo el mundo, puedo decir que tiene algo bueno. Porque ella ya descansa, ella ya no sufre, ella ya no llora. Morir la busca. Lo más importante que mi hermana me dejó a cargo son sus hijos. Yo no estoy aquí para tomar el lugar de mi hermana como madre. Nadie lo puede hacer. Ella es la mejor madre. Y yo estoy aquí para ser su tía. Quiero darles amor, consejos, abrazos, cariño. Quisiera hacer todo lo posible para ayudar a sanar esos corazones y darles una vida bonita a pesar de todo lo que ha pasado. Todo esto ha sido muy difícil porque tengo que ser buena empresaria. Tengo mucho sobre mis hombros. Nunca imaginé estar en esta posición de albacea. Y este es el paquete para el Sport. Me gusta lo rojo, el Sport así en rojo. Me gusta loco, encargada de todas las empresas de mi hermana. Jenny me dejó encargada de sus negocios. Para el álbum Release Party también, ya te había dicho, pero quiero que también podamos vender el tequila o regalarlo ese día. Todo esto ha sido muy difícil porque tengo que ser buena empresaria. Es una carga que llevo en mi corazón. Yo quiero hacer lo mejor para ella. Pero también tengo que ser buena madre. También tengo que entregarle a mis hijos lo mejor. Pero sé que lo puedo hacer porque ella lo hizo. Yo también lo puedo hacer. No soy perfecta, pero sí única. Mi nombre, Adriana Gallardo. Su seguro de auto es muy importante. Por eso necesita alguien en quien confiar. Adriana's Insurance. Experiencia, seguridad y los mejores precios para su seguro de auto. Entre al círculo de la confianza de Adriana's Insurance. ¿Qué? ¿No? ¿Está bien? ¡Aplausos! A mí me gusta todo rápido. Mis decisiones, mi trabajo, en mi casa y hasta mis autos. Estos son mis bebés. Todos mis autos son blancos porque son puros como mi alma. Me encanta la velocidad. Fíjate que para mí el ser líder no es una cuestión de títulos o de posiciones. Es una cuestión de actitud. Hola, buenas tardes. Hola, mi amor. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me bajas ese folda, por favor, hija? Gracias. No, de nada. ¿Ya me extrañaban? Claro que sí. Quítame esta cosa porque me gusta ver las caras. El chicle, por favor, Robert. Si Robert mastica chicle delante de mí, ¿qué no hará delante de los clientes? ¿Cómo me representa? Recibí una queja de que les llamaron de uno de los negocios que tenemos. Hubo una situación con Gaby, específicamente, que habló para decir que no estábamos generándoles llamadas. Una mal. Entonces, una mal es la que necesitamos para que pase esto y a mí no me gusta. Muchas veces hay gente que le teme trabajar conmigo. Ay, no, ¿qué por qué? Es que es muy exigente, que no sé qué. Si tú vas a ver a alguien que tiene una disciplina y que tiene un récord de que ya logró algo, lo vas a ver como, ay, qué flojera, y yo mejor no, es que es muy exigente, es que estás a gusto donde estás, mi reina. No perteneces a este grupo. Aplausos para mí. Yo soy Elisa Beristain, soy presentadora de espectáculos y de celebridades latinas. ¿Cómo te sientes cuando a ti te nombran el Brad Pitt latino? Kate, muchísimas gracias. Amigos, esto fue Elisa Beristain para Acceso VIP. Y porque Dios lo quiso así, soy rica, famosa y latina. Oye, vénteme, amorcito, ayúdame con esto, por favor. Aurora es mi asistente, Aurora es mi mano derecha. Aurora, ¿y esta ensalada tan sequita? Estas siempre hay que acomodarlas así, saliditas. Ay, yo no sé quién las mueve. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién puso aquí estas flores? Yo creo que aquí no. Ah, no sé, porque yo no las puse y yo las deje. Y el arreglo que tenemos aquí bien bonito. Mira, esta luz siempre hay que prenderle un poquito más a Aurorita. Lo que tengo que yo cuidar, sí, es Aurora, es la mujer rápida, la mujer que siempre está cuando la necesito. Es la que atiende mi casa, a mi esposo. Estoy casada con un hombre muy poderoso. Mi marido es, según Los Ángeles Times, el star maker de la música regional mexicana. Mi marido es Pepe Garza. No te digo puntita. No te digo puntita. No te digo puntita. Bien, amor, sí. Ahí viene tu celoso. ¿Cómo estás, chiquito? Yo admiro a mi marido porque sé que es un hombre que ha vivido el infierno en la tierra y ha podido salir adelante. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando me decías que si podías caminar en la vida a mi lado? Sí, no, no. Que al final no me querías decir que si querías ser tu novia. Sí, perfectamente. Me acuerdo. ¿Quién ser mi novia? Y a mí alguna te lo tenga que decir unos 15 años después. ¿Pero estás contento? Sí, exactamente. ¿Cómo podrías decir que han sido estos 15 años para mí? Pues una vida muy bonita. Una vida de aprender a conocerme. Yo creo que cuando uno está junto con alguien, se conoce a uno. Eso es lo que más conoce. Entonces, ha sido conocerse a uno y ha sido muy bueno crecer a la otra. Ay, gracias, mamá. Te prometo que ahora sí me voy a acordar y te voy a comprar tu regalo de aniversario. Y mira, no, no, ni 14 de febrero, ni aniversario. Mi amor, yo tengo problemas con las fechas. Te voy a hacer cuenta que el calendario, pero si yo no te compro siempre cosas. Para él, lo primordial es Dios, su familia y el bienestar común. Aurorita, hay que traerle una alcachofa a esta Ivana, por favor. ¿Por qué? ¿No quieres...? Ya no acabo de comer una. ¿No quieres comer? No, no, nada, Aurorita. Thank you. Oye, Espo. ¿Te acuerdas de los boletos que te dije que lo haré traer? Ay, qué padre. Ya para que te prepares, para que no hagas otro plan el viernes. Ok, me voy de concierto, niños. Está padre la producción, ¿eh? Le he hecho muchas ganas. Se cambia no sé cuántas veces. Van a ir varios amigos, se va a poner padre. ¿Quién va a ir, eh? Rosy, Rosy Rivera. Qué bueno, mi amor. Que van a estar en pose uno, pose dos. Como la bonita de la telenovela, que no rompe un plato, pero tienen toda la vajilla rota. Al regresar, Enrica, famosa latina... Me enorgullece tener un marido que ha estado veintitantos años en esta carrera. Mira, mira, te voy a enseñar unos trajes, lo que tengo pensado. Tengo un escudo de seda y cambio mi piel igual que un camaleón. Mi nombre es Estela Mora, soy argentina y fui modelo. Amo estar sola. Yo sería feliz viviendo sola. Soy manager de la mejor banda del mundo, La Ley. Hola, Betito, ¿cómo estás? Mi relación con Beto es una relación que nunca creo yo se va a terminar. Me enorgullece tener y trabajar con una persona, tener un marido que ha estado veintitantos años en esta carrera, que sea el padre de mis hijos y que sea querido. Contame. Oye, tengo un par de preguntas importantes. Sí. Creo que tenemos una relación imperfectamente perfecta, porque entendimos muy bien que en la vida uno elige compañeros para caminar, para estar, para compartir, que no necesariamente tienen que ser compañeros sexuales, ni de vida, ni de matrimonio, ni de fidelidad humana, sino de conexión y contacto espiritual. Me están preguntando en todas las entrevistas que cuándo es la gira de Estados Unidos. Entonces, quería saber si ya raste con Live Nation y AEG y cuándo vamos a tener las fechas definitivas para comenzar a publicarlas en las redes sociales y comenzar a moverlo, porque me han preguntado ya como cinco veces. Yo sé, yo sé. Mira, AEG va a ser en Nokia, acá en Los Ángeles, y Live Nation va a ser todo el resto de la gira en Estados Unidos. ¿Ya firmaste el contrato? Ya está firmado, ya está todo, pero déjame, porque te voy a mandar para que le podamos mandar. Estela, ¿dónde estáis? Betito, ¿te puedo llamar en un minuto que me está llamando la Lula acá? Dale un beso, chao. Chao. Ayúdame, porque tenemos que mandar los contratos. ¿Qué estás haciendo? Ay, bolita, bolita, por favor, córtala. Pero, ¿cómo se te ocurre a ti? Oye, señor Cuevas, me tienen hasta acá. Lo que más me molesta de ella, que se lo digo, es que no escuche. Hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, pero también calmémonos un poquito, también. Esa cosa distraída también la hace ser un personaje. Ya, dale, vamos, vamos, vamos. Hay que terminar esto hoy día. Hay que terminar el contrato. ¿Para dónde vais? Estela, el maquillista ya llegó. ¿Qué? El maquillista está acá. ¿Qué? Lula, Lulita, Lula. Te he pedido mil veces. Yo no uso maquillista. A mí no me gusta que me toquen. Los centavos que siempre tengan, entonces. ¿Y qué, Lula? ¿Qué hacemos? Bueno, que te haga vos. Que te haga vos. Yo no quiero, Lula. Que a mí no me toque. Cuando eras niño, baby, me llamaban Cobito. Yo puedo hacerlo desde acá. A ver, cuando eras niño, ¿te llamaban qué? Cobito. Cobito. Ya. Esa es mi hija que salió de mí. Yo te hice solita, baby. ¿Solita? ¿Cómo? Después te explico. Bueno, hablando de explicarle cómo la hice, tenemos que hablar contigo sobre... Estoy bien. Mi Casey. Me encanta estar con ella. El mundo desaparece cuando estoy con mi niña. No existen negocios, no existe nadie más que ella. Tenemos que hablar sobre el 6 grado. Muchas cosas cambian. Mi lugar en su vida es ser un amigo. Y espero que podamos tener una relación tan buena que pueda llegar a un día ser su mejor amigo. No es tan fácil. Comienzan cosas. Tienes que estar segura de quién eres tú. Porque vas a conocer niños que tal vez empiezan a fumar. Y en esta familia, ¿qué? No mentimos, no tomamos, no fumamos. ¿Verdad? No les tienes que faltar el respeto, pero que tampoco te lo falten a ti. ¿Qué? Un valor que yo tengo en mi vida, que le quiero pasar a ella y también a Samantha, que no importa en dónde vienes o quién eres o cómo estás o en la manera en cual tú te ves, tú lo puedes hacer si lo crees. ¿Por qué no hacemos algo? Ustedes dos contra mí, el primero a tres gana. Fácil. El que gana, escoge a dónde vamos a ir a comer. ¿Qué? ¿En verdad creen que me pueden ganar a mí? Mira, yo no soy de esas viejas que dejan que gane el marido para que se sientan bien. Y te tienes como ver la carrera, ¿verdad? Sí, sí. Pero me puedes hacer tramo. Mami, 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 pass, mami. ¿Tú dijiste? ¿Tú dijiste? All right. ¡Woo! Ya ganamos. O eso es una. Ok. ¿Y yo? No, mami. Yeah. Oh, my God. Oh, my Lord. Oh, I think I've bursted into that. ¿Se me explotaron? Se me explotaron. Al regresar, Enrica, famosa latina. Y te voy a conseguir un viejito. Un poquito más jovencito, no estaría mal. Para que me saque el trote. Qué hermosa. No la he visto después del 9 de diciembre. No sabía qué le iba a decir. Es Gloria Trevi. Qué gourmet, amiga. Qué lindo. Vos sabés que a mí me gusta, pero yo lo hago rápido también. Mi abuela le gustaban los platos. Lula. Hola, sí. ¿Cómo te va? Todo bien, mi amor. Te llamo para confirmarte que el concierto de Gloria Trevi será mañana. Ah, no te puedo creer. Sí. Estela va a estar chocha, que es mañana. Ah, qué bien. Ok, ya. Ya, Pablito. Chao. Besos, mi amor. Ya, chao. ¿Qué cacho me traes ahora? Cambiaron el concierto. Bueno, no lo cambiaron. ¿Es mañana? Se equivocó. Es mañana. Yo a esa señora no la iría a ver ni aunque viniera con el Papa y con Michael Jackson resucitado. Te quiero, amiga. Te quiero y te voy a acompañar. Dale. Pero la verdad de la verdad es que yo, a mí me da una floje... Bueno, tampoco es que soy fan de Gloria Trevi, para que te voy a mentir. Sí, pero Estela, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Es un ejercicio. Tenemos que odiarnos, si no nos vamos a quedar acá como petrificadas, feas, viejas. No es la artista que más me gusta, pero mi amiga Lula me convenció y allá nos vemos. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? ¿Vos te acuerdas cuándo fue la última vez que salimos? A mí no me acuerdo. Lula, la última vez que fuimos salimos a algún restaurante, ¿te acordás que no había nadie? Que éramos las dos unitas sentadas. ¿Camino para Encino? Puro viejo había. No había nadie, Lula. ¿Qué hacemos con un viejo, Estela? A mí no me pregunto. Nos sacamos plata. ¿Para qué es más, güey? Lula. Te voy a matar. Vamos a salir y te voy a conseguir un viejito. Un poquito más jovencito no estaría mal. Para que me saque el trote. Te hace reír con cualquier pavada que hablas. ¿Viste que ahora salieron unas pastillas para los hombres? ¿Para qué? ¿Para que le crezca el pelo? Pues le crezca otra p***. ¿Viste zapatillas nuevas que salieron de, qué sé yo, que se toman los tibes? Viagra. Salieron hace 20 años, boluda. Hace 20 años salió el Viagra. No hay nada que te la grande. Bueno, va ahí un doctor y te agranda la p***. Por eso lo mismo te hacen con allá abajo. Porque vos te crees que si te iban a agrandar solas. ¿Te ponen una cosa ahí? Una guamita. Y van con un inflador. Ay, no. ¿Y qué pasa si le es con un señor así, b***a? No sé, ese te voy a presentar. Me muero, Gaya. ¿No estabas tan interesado en conocer un señor mayor? Eso te mereces vos. ¿Qué? Oye, mi amor, ¿viste lo de las vacaciones? Ya fui mis vacaciones a Los Cabos en Navidad. No, pero eso fue de Spring Break. Te estoy hablando de las vacaciones de verano. Pues sí, mi amor, yo nunca fui de vacaciones cuando estaba niño. O sea, no te tocan y no te tocan y ya. O sea, ¿qué vas a estar gastando dinero? Tengo un pinche día acá todo el año, ahora las de Navidad, ahora las de verano, ahora las de invierno, Spring Break. ¿Qué más? Me estás avergonzando. Bueno, lo siento mucho. Es dificilísimo convencer a Pepe para salir de vacaciones. Estamos una semana. ¿A una semana? Pues poquito tiempo, van a tener dos meses de vacaciones. O sea, se va a ir al campamento de San Francisco, ¿no? Que podemos aprovechar cuando la llevemos para que las niñas conozcan San Francisco. Dejamos a Ivana y luego ya nos regresamos. Van a ser 15 días que vamos a estar solos. Yo lo que te iba a decir, ¿por qué no los pájaros de un tiro? Que ella, sus vacaciones son el campamento. ¿Cómo quieres que nos vayamos a Cancún sin Ivana? Siempre están, no, no, no. Este, hay que ahorrar. Este, no, no, no. Pero ella va a estar ahí en el campamento. No, pero todos juntos, el chiste es que todos juntos la familia, ya en serio. Ya estamos todos los días juntos aquí en la casa. No, pero mi amor. ¿Qué vacaciones puedes tener? Mi amor, el chiste es que está, no, ya está en serio, Pepe, veme. El chiste es nada más que nos dé siete días tranquilos, así bien. Sí, de los cuales a mí me complacería muchísimo estar cuatro días en el club de polo. Ahí nos quedamos en la casa de Manolo. Sí, yo. Ok, yo no. Pero tú nos visitas en las mañanas. Él es una persona que es workaholic. Si no está trabajando, si no está creando, si no está en movimiento, está mal. Yo tengo un show en el radio, no puedo decir, ahora me voy a las vacaciones, en Navidad. Por eso, mi amor. Pero ya con la tecnología puedes trabajar con la computadora, todo lo puedes mandar, puedes hacer el show desde ahí. Ya no estás en el año uno, tú sabes, digo, tú eres el señor tecnología. Se preocupa mucho, no puede tomar dos semanas de vacaciones. O sea, lo que yo tengo que hacer para llevarlo de vacaciones es, por ejemplo, si me quiero pasar una semana o diez días en Cancún, porque no consigo llevarlo por más días, tengo que buscarle una actividad donde él esté creando, donde él esté haciendo lo que a él le hace sentir feliz. A mí no me gusta salir de vacaciones, tú sabes que no me gusta. Por eso, mi amor. Y tú sabes que no me gusta y ya cuántos días nos aventamos en los cabos. Bueno, está bien, entonces yo me voy como le hice cuando me fui a Europa con las niñas y tú te quedas. Sí, probablemente. Las niñas, o sea, van a tener fotos, luego van a pensar que tú no querías ir, que porque yo nada más iba. Y yo les voy a decir que no querías ir. No, pues no. ¿Verdad? Al regresar, Enrica, famosa latina. ¿Con quién hablabas? Con Rosy, con Rosa Rivera. ¿Por qué todo el tiempo tienes que traer a tus amigos faranduleros? Tengo los pies en la tierra, pero toco el sol. Un ratito ahí para convivir, ahí de reventón, le dice Isabel, saludamos a Gloria y echamos ahí una onda. Órale. Sale, Rosy, un abrazo, que estés bien. Bye, bye. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi amorcito? ¿Con quién hablabas? Con Rosy, con Rosa Rivera. Acuérdate que cuando fue la presentación del primer sencillo de Liz, Codellín y desde la arena de Monterrey. Esa es la historia. Fue y ahí hizo su relajo y gritó, entonces... Ya, supérenlo. Yo pensé que ya le hubieran superado eso. No, está superado, mi amor, pero digo, si la señora va y grita, o sea, ¿para qué me pones ahí y me llevas con ella, mi amor? ¡Ay! ¡Ya metieron gol! Deja que te meta un gol el niño. ¡Bien! Oye, ¿qué barba? ¿No fui yo, mami? ¿No fui yo? Sí, mi amor, es un bebé. ¡Ay, ay, ay! Le pegué. ¿Qué cuenta el Fernando? ¿Se fue yo? Sí. 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 ¿Se fue yo? Sí. ¡Ya! ¡Ya! Yo pienso que la felicidad son momentos. No podemos decir que la felicidad, porque tengo 24 años casados, porque todo ha sido vida y dulzura. Definitivamente no. Nuestro secreto para mantenernos juntos ha sido tener una unión. Los dos hemos ido aprendiendo y tenemos muy claro que lo que más nos une es nuestros hijos. Y el amor a nuestros hijos, yo creo que es lo que ha hecho también que nosotros estemos viendo el uno por el otro. Vamos a cenar, ¿no? ¡Ay! Vamos a cenar, nano. Bueno, ¿qué pasó? Betty, ¿a qué hora va a venir, Aurora? Ahorita. No tardan en llegar a la vista. Yo creo que ya está afuera. ¿Qué vamos a comer? Ay, estas pechugas parecen de nalgas y viejito no inventas. ¿Quién se va a comer esto? Ah, es el perro. O sea, geloso. O sea, dice su... La verdadera esposa de Pepe Garza es Aurora, mi asistente. Aparte de que están viejas, están bien feas. Ay, Bonnie, pero usted quería que diera el mismo color. Pues sí, pero mira, ve, ya se está rompiendo. Pero ¿por qué? Si fuiste bien temprano. Ah, pues para que vea. Cuando he estado bien enojada con ella, que le he dicho, es que Aurora, porque ya sé con quién irme a quejar, ¿no? Yo voy y la acuso con Pepe. ¿Por qué? Porque de repente ya no la controlo. Y Pepe me dice, mira, si se va Aurora, me voy yo. Entonces yo digo, ah, ahora resulta que es la verdadera señora de la casa. Nano, ¿estás listo para ir al Mundial a jugar soccer? ¿Hola? ¿Me pasas mi teléfono? Ay, Nano. ¿Puedo ir al río? Ah, la próxima semana. ¿Con quién? Con mi novio. Tía Ray. Esta es la sarcástica con unos amigos. ¿Puedo? ¿Con quién? ¿Mis amigas? Ella. Pero la cosa está peligrosa, hija, el camino. Ya se va. Retro. ¿Me voy? Hija de tu madre. Uy, ay, ay. ¿Es tu hija? En mi casa yo llevo los pantalones. Te traje tus cosas en un porno. Sí, gracias. Y dejaste el Mustang abierto. Tengo que decir que llevo los pantalones también porque mi esposo me deja que los lleve. No lo puedes dejar abierto. Le pasaron tres días y ahí le llovió y le vino el ventarrón. Le quitaste la llave. No. Y no lo perdieron. No importa. Si te quito la llave, de todas maneras es tu carro. Tú tienes que cerrarlo. Y bueno, él me hace creer que yo fui la que decidió, que yo fui la que mandé, que yo fui la que tuvo la última palabra. Pero sí, la verdad es que hay decisiones que yo sola no me atrevo a tomar. Y sé que tengo el respaldo de él y a veces me siento como que, bueno, pero yo lo decidí. Pero también porque tengo su apoyo, ¿no? De ok, vamos. Al regresar, Enrica, famosa latina. Esta belleza necesita mucho tiempo. Él lo entiende. ¡Ay, que se presenten acá! ¿Cómo? No, qué bueno. ¡Qué onda, mis hermosos! Igualmente. ¡Ay, qué hermoso te ves, Celica! Mi amor, mira, mira, te voy a enseñar unos trajes. Lo que tengo pensado. Sí, estoy nerviosa y contenta de ver a Gloria, la gran señora Gloria Trevi. Primero, me encanta su música. Desde siempre. Me encanta la letra. Hay canciones en cuales me puedo identificar como mujer. Pero la cosa tiene que ser rápido y... ¡Yes, baby! ¡Yes, baby! ¡Yes, baby! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, amor! Quiero que Abel sea un poquito más paciente conmigo. Que comprenda que tengo que trabajar mucho y no tengo mucho tiempo para arreglarme. Esta belleza necesita mucho tiempo. Él lo entiende. ¡Baby! Ok, mira, esta chamarra que me regaló tu madre. Ok, me tomas una foto. Quedó bien. Le digo, ¡Hola, suegra! ¡Me encantó! ¿Sí? La pongo en Instagram para que le encante. ¿Verdad, verdad, verdad? Con una... Tengo que ir cool, ¿verdad? Es un concierto rock en español. Sí, tienes que ir muy cool, hija. Todos los días le pido a Abel que me ayude con mi vestuario. No lo puedo hacer sin él. Yo no sé de fashion, no sé de colores, no sé que se me ve bien. Necesito que me ayude. ¿Y qué crees vos que debiera ponerme para la noche? ¿Esto? No sé. ¿Lista? Sí, te voy. ¿Qué son las opciones? ¿Qué color de vestido tienes? No sé. Yo quisiera ir un poco no tan recargada, ¿viste? Yo soy más de jeans y todo. Ok, definitivamente. Después, cuando me enseñas... Te lo voy a mostrar. Muéstrame y después te digo cuál me gusta más. Me gusta. ¡Belinda! ¿Dónde estás? Hombre, te estoy llame y llame. Ándale, ayúdame, que necesito encontrar un vestido para el concierto de Gloria Trevi. No sé qué ponerme. No sé, no sé, no sé. Así que ayúdame. Ahí yo vi algunos, pero no sé. A ver, quiero saber qué piensas tú. Estoy feliz por ir a ver a Gloria Trevi. Me encanta. La he admirado desde que estábamos chicas las dos. No, mi linda, escógele bien. Escógele bien. Échale ganas. ¿Quieres algo como más fancy? Sí, más como más sexy, bonito, que me haga ver delgada, que me saque mis atributos. No sé, búscale. Tú búscale por allá y yo veo de este lado. Me encanta poderla ver, poder que me cante, escuchar todo lo que yo he crecido y lo que yo he vivido. Entonces, para mí es también como un desahogo de todo mi estrés, de todo lo que vivo. Algo padre, algo padre. Ay, no tengo nada, mi linda. ¿Qué voy a hacer? No, eso no. Escoges puras cosas re feas. Regresa eso, no. Mira esta blusa de Gucho Domínguez. Me la quiero poner. Sí, era bien para el concierto. Para el de Gloria Trevi. Sí. Me muerco, está padrísima. ¿Cómo lo podrías hacer con unos pantalones? Ah, bueno. Estas barajas son unos de dólares. Estas fueron de 100 dólares. Pero esta es peligrosa. Es money, es money. No, pero esta está peligrosa, Cristina, porque con esta te la ven y te pueden decir, ay, si Nueva Rica. Que acabo, alzado que sí. Más vale nuevo rico que nunca rico, ¿eh? Ah, oye. Muchas razones. Pero, ¿cómo no me voy a ver como la sobrina o la... No quiero decir, de Gucho Domínguez. Sí. Está bonita. Es estilo rock. Vamos a ir a ver a Gloria Trevi. ¿Qué más quiere? Perfecto, y con esos pantalones de pie. Super sexy. Una escuchilla. Muy nice, muy nice. Vamos, Lulita. Dale. Me acérrate nomás ahí. Te dije comer a los perritos. Está todo listo. ¿Sí? Vamos al party, party, party. Nos planteamos salir y llegamos a un acuerdo de poder ir a algún lugar porque hacía mucho que no salíamos. Lo importante, Lula, lo importante es que vamos a pasarla espectacular. Sí. Hace mucho que no salíamos. Tú a mí, dame un trago. Siempre nos reímos, siempre hay un comentario. ¿Antes te acordás cómo salíamos y nos divertíamos? Sí. Cuando éramos jóvenes. Yo quiero ver si canta mi rola, también me gustaría oírla. A ver cómo se escucha en vivo. A ver, ¿cómo se llamaba la rola? Yo se me olvidó. Se llama No me ames. No me ames. No me ames con el voz. Sí, es como un juego de palabras ahí de... Como no me... Al regresar, Enrica, famosa latina... En mí pueden encontrar a una persona que sin ningún interés, siempre les voy a dar mi mejor opinión, así como si fueran mis babies. Oye, no vamos tarde, ¿verdad? No, no, no. Vamos bien. Ahí te vamos, Gloria. ¿Listo? ¡Bien! 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 Estoy nerviosa, feliz, emocionada. Ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya la voy a ver, Dios mío. Tengo todos los sentimientos encontrados. ¡Ay! ¡My God! ¡Oh, Dios mío! Te admiro. ¡Oh, qué linda! Te quiero decir algo. Te voy a cantar un pedacito de algo que me llega en el alba. Ese es nada, pero me llega. Entonces, tengo un escudo de seda y cambio mi piel igual que un camaleón. Tengo los pies en la tierra, pero toco el sol. ¡Uh! Son invisibles mis alas, pero te aseguro que fue... Que yo le cante ese pedacito a ella y que ella cante conmigo también. Y es como una conexión así. No sé, es algo padrísimo que yo sentí porque tenemos algo en común. Estoy feliz, feliz de conocerte. Nos hemos visto en otros lados, me imagino que pues con tanta gente que conoces, tantas cosas que te dicen. Pero quiero decirte que te admiro, que me siento muy reflejada en ti, que somos de la misma edad, que... Y bueno, te sigo desde toda la vida. Me llegan muchísimo tus canciones y yo experimenté algo en la vida muy, muy grueso, muy importante. Y sí sentí esa conexión y que ya... Porque me estaba... Sí me estaba poniendo atención. Y loca, muy grueso, pues... ¡Ay! Tú mucha información. ¡Ay! No, no es cierto. Yo realmente la admiro porque me vio, me cantó mi pedacito de canción, me dio mis cinco minutos de fama y me siento feliz. Aquí en el Nokia y en todo lugar, puedo sentir que mi hermana está viva. Ella vive. Jenny vive. Y por si acaso se me olvidaría, los fanáticos me la recuerdan. Este es un saludo de energía, sí. Cha, cha, cha. ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué emoción! Mucho gusto. Muchísimo gusto. ¡Eso bien a saludar! ¡Hola! ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Qué hermosa! No la he visto después del 9 de diciembre. No sabía qué le iba a decir. Es Gloria Trevi. Y yo estaba nerviosa porque yo iba a conocer al artista. Pero ella me dio un abrazo como de amiga. Estuve platicando con Chiquis y le dije que quiero que ella sepa que aunque no tuvimos así oportunidad de conocer mucho a los niños por nuestros trabajos y todo, que en mí pueden encontrar a una persona que sin ningún interés siempre les voy a dar mi mejor opinión así como si fueran mis babies. Gracias. Y con un amor bien cariñoso y todo. Yo he salido en entrevistas hablando cosas personales o privadas que sé que mi hermana tal vez le contó y le agradezco mucho eso. Y quiero abrazarla y decirle gracias porque en este ambiente hay muy pocas amigas y creo que ella fue una de las sinceras para mi hermana. Créeme que por todo lo que comentaba tu hermana y todo, tengo una impresión maravillosa de ti y por tus actos también. Gracias. Porque de uno hablan no lo que dicen los demás, sino sus hechos. Gracias, te lo agradezco igualmente. Así que súper lindo, súper lindo tu amor a Dios y todo. Créeme que en esa parte me identifico muchísimo contigo y con tu familia. Gracias, muchas gracias. Sí, te lo agradezco. Un gracioso abrazo bien lindo. Pero primero Dios, pues hasta la ¡ay! que se presenten acá en. ¿Come? No, qué bueno. ¡Qué onda, mis hermosos! Un gusto ver. Igualmente. ¡Ay, qué hermosa te ves, Elisa! ¿Cómo estás, querida? Ay, súper contenta. No sabes cómo canta la gente en el concierto, la canción. Hoy los vas a ver en la noche. No sabes cómo se prenden. Primera fila, me da mucho gusto. ¿Primera fila? Ahora sí que desde la vez de Phoenix que no te vean en el concierto, me da mucho gusto verte acá, ¿no? No, vas a ver qué lindo, así, cuando digo, este amor para ti es que me quede con ganas. ¡Ay, que sea tu esclava! ¡Hola! Que sea tu perra, tu zorra, tu esclava. ¡Hola! Yo no soy una mujer prudente. Me encantaría hacerlo, pero yo no quiero que ella se quede con una falsa idea mía, que me esté diciendo c***as o que haciendo sus berrinches y que piense que yo me voy a aguantar. Me chocan las hipocresías así de que, ¡ay, mi amor, princesa, me choca! No soy boba, no soy tonta. Mañana, Enrica, famosa latina. Qué mal se veía esta mujer. Esa peluca negra de plástico. Tenemos una lengua karateka. Muy lindos, pero extraño a mi hermana. No, perris, perris. Yo, en el caso de ella, pues casi, casi se le justifica todo, ¿no? Yo no necesito tu bebé. Mi niña, ¿tú vas a ser un sore loser como tu papi? Sí. No me voy. También dejaste acá tu dignidad. Ninguna ha visto a Rosy enojada como yo si la he visto. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¡Ay, cómo está, Rosy!